Recibimos una notificación por parte del Consejo Nacional Electoral, donde nos devolvía la presidencia del Consejo Municipal para el año 2022. Un verdadero terremoto político es el que se vive al interior del Consejo de Barranca Bermeja ante la decisión de anular la elección de mesa directiva que presidía la chiquita de Mesa de Santiago por parte del Consejo Nacional Electoral CNE. Lamentablemente, en el año 2020, en diciembre, un grupo de concejales llevaron a cabo una cantidad de movimientos para poder quitarnos la presidencia del Consejo que hoy, gracias a esa resolución del CNE, hemos podido demostrar que lo que ellos hicieron no era lo correcto. Y el mismo CNE, en esa resolución, daba 48 horas para poder hacer la elección solamente de la primera vicepresidencia y esa notificación la recibimos el 25 de noviembre a las 5 y 20 de la tarde. Entonces, quería contarles que estamos acá haciendo cumplimiento de eso, pero lamentablemente solamente asistimos tres concejales, el concejal Darinel, el concejal César Guzmán y el concejal Jonathan Vázquez. En efecto, el CNE ordenó en el lapso de 48 horas elegir nuevo primer vicepresidente y revivir la presidencia de Jonathan Vázquez y la segunda vicepresidencia de Darinel Villamizar Ruiz. A la sesión donde debería elegirse el primer vicepresidente solamente asistieron los corporados César Guzmán, Darinel Villamizar y Jonathan Vázquez. Los otros 14 concejales, a pesar de que estaba la situación, decidieron hacer caso omiso, decidieron no acudir a la orden que daba el Consejo Nacional Electoral, que era de 48 horas para poder hacer esa nueva elección solamente de la primera vicepresidencia, dejando en firme a Jonathan Vázquez como presidente, a Darinel Villamizar como segundo vicepresidente y dejando sin piso jurídico esa elección irregular que se hizo de la Chiqui Carmen San Santiago como presidente y de John Jairo García como segundo vicepresidente. Según Jonathan Vázquez, el proceder ahora es el de informar que su mandato de elección del primer vicepresidente no fue acatado. Así las cosas, el Consejo de Barranca Bermeja tendrá nueva mesa directiva presidida por el corporado Jonathan Vázquez con unas mayorías en la corporación que le son contrarias.